Música 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 Obviamente que hacemos una autocrítica por ahí no tuvimos todo porque aún no estuvimos en la selección y no la hablamos tanto grupalmente pero mantener la carne creo que el balance de quien es que este vino viene siendo bueno hay que pensar y afianzarse en lo que veníamos haciendo el domingo con San Lorenzo por ahí no salieron las cosas como lo esperábamos entonces tratar de recuperar el nivel que mostramos haciendo la base lo que dijimos el primer día de la temporada por el término de los objetivos y nos olvidamos eso ¿Y los personales seguís soniendo con esta que parece una utopía al principio de año entonces se le ganará el título? Si, claro hasta que haya posibilidades matemáticas siempre voy a tener la ilusión me ha tocado en Uruguay por ahí lo voy a emprender de mí y a estar en la última fecha y después poder conseguirlo así que obviamente que matemos de eso Bueno, Camilo, ¿cómo tomás este tema? los horarios el sábado, el domingo cuando juega un punto de juego de River ¿el club perjudica de alguna manera? ¿el saber que uno que fue un día? Bueno, con suerte nosotros terminó la razón y vamos a jugar el día que corresponde porque llegan los chicos de la selección y nos va para que lleguen bien recuperados es lo mismo entonces en ese sentido estamos tranquilos así que los dirigirios creo que han hecho un buen trabajo y obviamente que sería bueno que sea prolijo y claro de antemano en el final del torneo pero no solo para nosotros sino para todos porque bueno creo que es lo más justo cada uno del club estará en el horario a 4 el día así que bueno hoy te digo que estoy contento por lo que han resuelto y que estarla juega el domingo y vamos a poder contar con todos los compañeros más allá del rendimiento o no de Boca creo que este torneo es muy difícil y se pueden perder los puntos en cualquier circunstancia nosotros trataremos de ser firmes en lo que tenemos por delante que son los 9 puntos tratar de sumarlos y bueno Boca después tiene salidas difíciles afuera con un equipo con cosas importantes y creo que no van a regalar nada así que obviamente no depende de nosotros esperaremos un trastín y nosotros vamos a tomar Camilo después de haber quedado oportunidades y momentos para poder jugar en River y en su momento religioso quedarte también ¿y sentís que ahora es tu momento también un poco y que estás plenamente adaptado incorporado y jugando donde se te pide? por suerte me he tenido la posibilidad de jugar con regularidad en un sitio en partido y eso a uno no te voy a mentir me lo ponen muy contento porque creo que cada uno quiere jugar y se va a muchos minutos y obviamente en un sitio en la que se va a tener en un sitio